¡Suscríbete al canal! Sí, claro que sí. No son bots como tú dices. ¡El 100! ¿A quién, a quién? ¡A la futbolista! ¡23 están blancos! ¡Herido! ¡Qué bueno! Vale, queda uno. Qué bueno. ¿La has rebotado? No, pero da igual. Tampoco va a bajar el comba, creo. Ya. Uy. Lo va a intentar revivir. ¡Arremata, arremata! Da igual, le disparamos cuando esté reviviéndole. Vale, voy a... No, casi le doy. ¡Victory Royale! ¡GG! ¡Epa! ¿Lo suba a YouTube o qué? No, que me quieras. Pues vale, lo suba a YouTube. Este. Este. ¿Qué se pasa aquí? El... El... No sé cómo sí que hay. El compacto y el... Es que el compacto y este son los mismos, pero... menos para la paridad. Mira, para la paridad me voy a coger la currera. Solo para la paridad. Vale. ¿Tienes agente? Sí, en el mapa. No, digo... Es que se están peleando. Sí. Tengo una persona muerta, claro. Ya lo he matado. Soy un killer. Vale, otra herida. Y atacó. Me llamaban el killer. Ya mataba a tres personas. No, tío. Déjame hago una kill, ¿no? Para mí. Es que eran todos bots. No te voy a dejar un par de bots. Si son pros, pues... te los dejo. Te los dejo. Sí. Sí. Yo no quiero saberlo. Si son pros, ya te ocupas tú, ¿vale? Que yo, de pros... No sé mucho. Uy. Ah, vale. Que tenía tres botiquines el tío este, ya. Es que... ¿Sabes lo peor? Que no me han sacado nada de daño. ¿Qué me ha disparado? Vale, tú no, ¿no? Eh. Que alguien me ha disparado. Espérate. Vale, está aquí. Espera, eh. Cuatro kills. Espera, que me hago cuatro kills. No, no, no. Déjalo. ¿Dónde está? Mala suerte. ¿Pero te lo llevo o qué? Sí, llévamelo, por favor. Ay, no me deja. Un momento. No te lo lleves. No te lo lleves. Vale. Dejalo aquí. Dejalo. Dejalo. Me ha tirado. ¡Mi kill! O sea. Me la dejo aquí. Y lo voy a hacer esto. A ver si van apareciendo más bots o algo. En teoría habrían de ser más buenos, eh. bots, venid a mí. Parece que hay gente. Hay gente. Aquí. Va, muerto. Que están todos a un toque. ¿Cuántos kills de fusil? Tengo. 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 Venga, intentaré hacerme récord de kills. Voy a buscar un poco. Solo me voy a hacer el triple de kills y ya está. Está ahí, si no. No está ahí. O sea, un pescado. Gente. Vale, espera. Voy. Cráteros tu, ¿no? Pues no está aquí, no está aquí. No está aquí. La pelota es una. Si me ha ido. La pelota es una. A ver si hay... No está aquí. No está aquí. Si me ha ido. a mí no me deja moverme a mí tampoco ya está ya está tío que se me había ido el wifi o lo que sé se me habían tirado creo que a toda la partida te sigue yendo un pescado así donde había gente aquí sí sí y los encuentros y aniversidad vale sí en qué parte porque yo no lo veo vale uno tirado 20 blanco blanco una bala te lo quiero robar no 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 es a mi guillén me irá a matarlo no no es a mi guillén todos todos tenemos que tenemos que ver y gracias más salvado más salvado guacho déjame el sorbete el sorbete es que me ha reventado con el subfusil soy como que el salvador el salvador de la salvación vale pues el de luz me está mal yo creo que esta lata que es para qué sirve a ver tíramela a ver si no es para infligir pequeños que me lo acabo de poner pequeños daños a enemigos que quita uno de vida voy a ver si me puedo hacer récord de kills tú yo la partida de squad en total nos hicimos 10 kills en total un fusil azul no es pasos no es competente fusil azul posible azul o no no gastes más por dos de daño que quita o uno más siempre puede importar pero ya sabes para los mats Dios la zona la zona la zona ostras nos podía tocar más mira esa parte casi que no la tengo descubierta nos podría tocar un poquito más cerca ¿no? ya vamos aquí vamos nadando tío porque todos son tan bots menos el que te has cargado tú ves para ti los pros para mí los bots ya está así de fácil ¿no? es esta zona no tengo descubierta mira eh 7 kills a un scope ¡pum! ¿te imaginas que le das? ¡oh! ¡se ha matado a alguien! ¡se ha matado a alguien! ¡se ha matado a alguien! ¡no! no la verdad es que me quedaría fórico si lo hubiera matado tan de tan lejos la gente que pone 398 metros 399 mil millones de millones de metros y yo ¿eso existe? por favor que nos encontremos una lancha un bot ¿eso es un bot? ¿eso es un bot? si dime que es un bot no no es un bot bo-what-bo-what-bo-ot eres un bot de mierda eres un bot de mierda de mierda el bot estas piedras te dan 120 de material ah pues no me he mandado 87 ¡buah! setas que te drogan voy a peber tengo setas droginógicas menos mal que no me he gastado los los más porque veo que me he encontrado aquí sueldo no te lo he dicho un mundo más balado sueldo mi esquina aquí nada no lo que haga la distancia no lo otro no, eso no eso voy a coger este drog que hay otro bote ahí pues que tengo tres ya ¿para qué quiero tantos? ostras ya estás corriendo Dani bueno ya estoy corriendo yo ¿qué digo? me llevo los minis o los juguetes 8 los minis, los minis y está esta cosa yo no lo sé utilizar cogetelo todo ¡oh! fama es legendaria si si es la mejor arma del juego yo no sé utilizar pues es la fama pero que quita más daño es como que es muy extraño yo de ti yo de ti salgo de allí cagándole chise si es verdad vale pero cuidado que aquí hay dos chavales tú sigue tú sigue el caminero del agua tengo tres botis además vale que encima me disparan vale siga siga el caminero del agua siga si es más difícil que te den siga el caminero del agua 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 ya pero no estás y a las 7 en punto salgan de allá afuada y se quedan al carrer ¿Quién? Ah, vale, pues esta es mi última, ¿vale? ¿Eh? Esta es mi última. Ah, sí, la mía también. Uy, ¿por qué he saltado, chaval? Que si no me daban. Uy, ¿de dónde me disparan? No sé, pero tú vete por el agua. You don't understand me, como dice el Javi. Dice, you don't understand me. Es que estoy jugando con la venda esta de la mano y me molesta. Me estoy poniendo de una manera que ni me apriete mucho ni me... Ya está. Que estoy empezando a creer que es hacker porque veo las balas en todos los ángulos. Dios, no sé si voy a poder subir esta montaña, eh. Por mí que sí que las subes. Tienes bases o fusiles que solo tengo 30 y 7 en el cargador. Tengo 320. Me agarras un poco, ¿no? Pues que ya casi que no me quedan, eh. Tú, pero... ¿Cómo has gastado tanto? No tengo idea. Tenía 400 de metal y ahora ya. No veas lo que he estado. Hemos quedado justamente... Un momento que pico esto. Hemos quedado justamente a 42. Dame de estas. ¿Qué hacemos? ¿Subimos aquí? Dame balas de esto. Ah. ¿Subimos allí arriba? ¿Qué hacemos? ¿Subimos allí o no? No sé, ahí era todo el mundo, ¿no? Bueno, vale, venga. ¿Con suyo estuve yo? Que hay minis. Vale, los puedo llevar. ¿Dónde? ¿Dónde están minis? Ahí. No sé. No sé. Estoy a 80 de vida. Tengo tres botis. ¿Qué hago? Me meto uno. No sé cómo te voy a... No sé. Voy a ponerme uno por... Por si las moscas, ¿sabes? No sé. Gente aquí abajo. Espérate, espérate. No dispares aún que si me matan. No estoy ahí para cubrirte. ¿Con el sniper vamos bien o no? Gente, no puedo ver. Dios, no son bots, no son bots. ¡Oh! 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 ¡No he ludo! ¡No he ludo! ¡No he ludo! ¡Sí, justo disparo! ¡Sí, justo disparo! Eso hay que rematarlo. Sigue. 29. Va bien. Vale, ya está. Deja al otro en paz y... Vamos al punto. Vale, es muerto. Buah, no tengo balas casi. Voy a pillarle el loot a ese pavo. ¿Y si vamos para atrás? Sí, también es verdad. Vale, táctica. Morada. Cuidado. Pero si bien es verdad que... Tenía un poco de loot. Tiene que salir, tiene que salir. Vale, muerto. Muy bueno. Me quedan dos, eh. Eh, que llevo 9 kills. Ah, que llevas 9 kills. Sí. Pues yo con una. Bueno, ansío gracias a ti también, hay que decirlo. Sí, también, pero... Tú le disparabas, luego le iba por detrás y le... Eh, justo aquí abajo. Vale, vale, lo veo. Vamos, que son los últimos ya. Eh, ahí, detrás. Ahí, ahí. Me he dado. Bueno, espérate, espérate. Vamos poco a poco. Con calma. Espera a ver el punto. 100. 25. Le he dado. No. Ves yendo, ves yendo. Soy de cómpicos. Voy, vale. 33. 66. Está blanco. Me quemo los minis. No son noobs. No son noobs. No son noobs, no son noobs. No son malos, ¿no? Vale, tenemos el high. No, no, lo teníamos. No, no, no. Son buenos, son buenos. Son muy buenos. 112, sin escuro. Vale, una muerta. Una muerta. No estaba, no estaba nada, eh. Está ahí, está ahí. ¡Cuidado, Zenith! ¡No! Venga, se mueve por la tormenta ya. Venga. Se me va a abrir por la tormenta. ¿Se puede salir de donde? Ah, que no se ha pillado el high. ¿Dónde? Está arriba el campeón. Tengo 10 kills. ¿Dónde está? Cuidado, hoy no te veo. Ya, pero no estoy. Espérate, espérate. Vamos al punto. Espérate, vamos al punto. Ah, estás haciendo vida. Ven, que te meta un bote. Métete un bote, ven. Te doy un bote. ¿Dónde estás? Pido rápido. Mientras voy... ...estando atento. Me voy a cubrir por si acaso. Y al final pasa lo que pasa. ¡Eh! Me doy a no scope. No, no, no. Vamos a asegurar. Está guapa la partida. No scope, no scope, no scope, no scope. Vale, yo me doy a no scope. Vale, que así me quedan como las 10 kills ahí redondas. ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? ¿Dónde está el tío? Ah, que se ha ido para abajo solamente. Ah, mira, está ahí. Que se ha ido para abajo. No scope, eh. No scope. Espera, eh. Me ha tirado. Está tocado. Ey. Hello. No. No, ya que ya te la 11 kills. Rata. ¿Cómo que rata? Soy un tutu. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima.